Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En el mes de septiembre suele recomendarse de manera especial leer las Sagradas Escrituras. Es posible que ustedes todos tengan la Biblia en la casa, pero no basta colocarla en el estante de los libros. Hay que abrirla, hay que leerla, hay que entender el mensaje, hay que orar a Dios pidiéndole que nos ayude a poner en práctica lo que nos ha dicho. No leamos la Biblia como podemos leer cualquier otro libro por apasionante que pudiera parecernos. Leámosla como conversando con Dios, Dios que nos habla, que nos declara su amor, que nos ofrece su perdón, que nos guía en el camino de la vida. Leamos la Biblia con apasionamiento y pongámosla en obra lo que Dios nos diga. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Amén. Amén.